Son procesos juntarios que tiene la administración y pues bueno, la institución más a la que yo conozco debe ser hecha por la alcaldesa municipal. Es solamente lo que les puedo decir. ¿Usted ya ha recurrido al proceso de amparo? Al respecto no, de ese tipo. ¿Qué tipo de amparo se licitó? La verdad es que puedo informar en su público. ¿Pero no se trata sobre las declaraciones que hace el primer síndico? No, de ninguna manera. En su momento nosotros ya le está informando al señor síndico acerca de las declaraciones que él está objetando una sesión, se le informó, sigue con lo mismo. Sobre las cuentas que hablaba él que se habían estado detenidas, que se habían dado interés, todo eso, tesorera, ¿cómo queda? Esperaremos que nos informe el banco, realmente todo eso estaba, él firmaba cortes, digo, él veía las cuentas, ¿qué le puedo decir? Él puede decir lo que quiera, pero está toda la información en tesorería. Y cuando así lo dice, el síndico otra vez volverá a ir a revisar, ahí está todo. ¿Todo con legalidad? Claro que sí, claro que sí, la verdad que sí, ustedes en su momento podrán saber, cuando a ti me lo refiera, Contraloría, que es el órgano de control del municipio, les informaría. ¿Tomará usted alguna medida en contra del primer síndico por esas declaraciones? No, no tengo problema, la verdad, estamos haciendo las cosas bien, y por mi parte no tengo nada que decir, a lo mejor él tiene otros ideales, otras cuestiones que persiguir, por lo pronto mi situación es ser técnica, a lo que vine aquí al municipio es servir, con mi profesión y lo que voy a decir. Entonces el amparo, nada más para que quede claro, no es hacer que las declaraciones que hizo el primer síndico.